Creemos que es un nuevo espacio que le da la posibilidad a la gente de mejorar sus actividades de investigación, docencia y extensión, que hacen rutinariamente, pero por sobre todas las cosas también, le brinda un ambiente más seguro y con mayor higiene para realizar ese tipo de tareas. Son docentes que estaban habitando el departamento H-Sur. Estaba una parte en el H-Sur y otra parte estaba en lo que hoy también es el departamento de biología molecular. Entonces, estaban en dos lugares donde no había las condiciones, a mi entender, de seguridad y aparte de eso, el espacio era bastante poco, por lo tanto, pasar a estas nuevas instalaciones remodeladas con diseños más amplios, laboratorios más adjornados, creo que es un cambio cualitativo para el departamento. Por último, profesor, para el departamento de Ciencias Naturales, ¿cuáles son los desafíos más inmediatos que se presentan luego de haber obtenido estas mejoras edilicias? Sí, creemos que el departamento de Ciencias Naturales, dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, es el departamento más grande y es un departamento que tiene distribuida a su gente en seis espacios diferentes. Entonces, en lo inmediato se va a terminar el H-Sur, se va a remodelar, que eso ya está en ejecución, así que en breve esperemos también que se pueda inaugurar ese nuevo espacio. Y en lo inmediato y a largo plazo, es un anhelo que creo que va a quedar en el tiempo, pero que lo tenemos, que es algún día poder tener un edificio donde nos alberga todo y tener espacios comunes para el uso común del departamento. Así que, pero de todas maneras, estamos muy contentos de ir poder estar día a día generando nuevos espacios en conjunto con la Facultad y el Rectorado de nuestra Universidad, para que nuestros docentes y nuestros alumnos tengan mejores espacios donde trabajar el día a día.